Porque eso es lo que a ti te gusta Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, con un aroma grato a ti Padre, permite que realmente nuestro corazón se suelte ante ti, se libere de cualquier atadura que traiga Padre, y realmente podernos nombrar y que tú nos veas así, como adoradores, en espíritu y en verdad Padre. Entrégale ahorita todas tus cargas al Señor y cántale, cántale con tu espíritu. Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de justicia fluir Fluir, fluir, fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de adorar con justicia fluir Fluir, fluir, fluir Es tanto de adorar con Dios Es mi libertad Es tanto, eres tiempo, es tiempo de adorar con Deus Se le Μ 팬�endar con pasión Es tiempo de adorar con las amigas Chris P Norbert Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de adorar conadamenteilla Es Santo como Dios en espíritu y verdad Tú eres Santo, Tú eres Cristo Es Santo como Dios en espíritu y verdad Tú eres Santo, Tú eres Cristo Es Santo como Dios en espíritu y verdad Tú eres Santo, Tú eres Cristo Gracias Padre, te exaltamos Señor Porque eres Santo